Hola mis cracks de Gol Viral, les doy la bienvenida al canal el más pelotero del YouTube Pues empezamos de inmediato con el contenido que tanto estás esperando La selección ecuatoriana de fútbol ya se trasladó hacia Madrid para disputar el último amistoso antes del Mundial de Qatar 2022 ante Irak Donde luego llegarán los futbolistas que juegan en el fútbol europeo En ese sentido el entrenador argentino Gustavo Alfaro dialogó con los medios de comunicación Donde se refirió a la convocatoria de los delanteros y contó las posibilidades que tiene Leonardo Campana de integrar la lista final Voy a llevar 4 delanteros al Mundial, ninguno está descartado, no entiendo por qué me preguntan por un nombre en específico Todos tienen opciones de llegar, yo tengo argumentos en cada convocatoria Comentó Alfaro El delantero compasado en Barcelona Sporting Club fue comprado en los últimos días por el Inter de Miami Tras estar la pasada temporada a préstamo desde el Wolverhampton de la Premier League Aucas se llevó la primera final de la Liga Pro tras vencer como visitante al Barcelona El papá fue muy superior al ídolo donde apenas destacaron algunos futbolistas que pudieron hacerle frente a la gran superioridad de los visitantes La organización del torneo reveló el once ideal de la primera final Como era de esperarse este once ideal de la primera final de la Liga Pro está repleto de jugadores Del Aucas el papá fue más que el Barcelona y está a solo 90 minutos de ser por primera vez campeón del fútbol nacional De los once, ocho son jugadores del equipo de Quito ¿Quién es del Barcelona? Por otro lado destaca en este once Por Barcelona Jonathan Perlaza quien tuvo un buen desempeño Por la banda derecha Michael Carcelen quien mientras pudo generó jugadas para el ídolo Desde la mitad de la cancha y Damián Díaz Quien nuevamente fue la cara de un equipo apático y sin ganas ¿Se remontará? La final de vuelta entre Aucas y Barcelona se jugará el próximo domingo 13 de noviembre en el Gonzalo Pozo Ripalda El ídolo espera remontar para seguir peleando por la estrella 17 Al no valer el gol visitante por duplicado En caso del empate la diferencia entre ambos equipos sigue siendo de un solo tanto Y tú mi supercrack déjame tu opinión en la cajita de los comentarios ¿Merece Leonardo Campana ser convocado a la tri? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en un siguiente video